Cuba Información La asociación Hermanos Saiz agrupa a los más importantes intelectuales, artistas y promotores cubanos menores de 35 años. Es una organización que desarrolla una importante labor a favor de la cultura y el arte cubano y en 2011 ha cumplido 25 años. Luis Morlote es su presidente y está con nosotros para darnos a conocer la labor que realiza Hermanos Saiz. Hola Luis. Hola. 25 años, lo primero felicidades y me gustaría que comentaras a los espectadores de Cuba Información qué actividades habéis realizado para celebrar esta importante fecha. Mira, quienes conocen la organización y quienes no la conocen tienen que acercarse a ella, primero conociendo que fue una organización que surgió en el año 1986 y que surgió de la unión de tres importantes organizaciones que existían en la vida cultural cubana. De una organización que se llamaba Brigada Raúl Gómez García, que agrupaba a los técnicos de los instructores de arte, técnicos de la cultura, instructores de arte. De una organización que se llamaba Brigada Hermanos Saiz, que es muy cercana a la unión de escritores y artistas de Cuba, que había surgido en el año 61, trabajaba con los jóvenes poetas, con los artistas de la plástica. Y de una organización un poco más conocida internacionalmente, que se llamó, o se llamó en aquel momento, y todavía hay exponentes de esa organización, que se llamó Movimiento de la Nueva Troja. Esas tres organizaciones en el año 86 se funden un primer encuentro que se llamó Encuentro de Técnicos de Artistas y Técnicos de la Cultura y surge la organización, la asociación Hermanos Saiz, cuya misión esencial, cuyo objetivo primordial era promover el arte joven. El arte en todas las manifestaciones, en todos los lenguajes artísticos, con artistas de todos los espacios. Por lo tanto, este 25 aniversario de la organización ha tenido que ser necesariamente un aniversario no solo de la asociación de hoy, sino de las tres organizaciones esas. Ha sido un aniversario de la Nueva Troja, un aniversario de la Raúl Gómez García, de la Hermano Saiz, y un aniversario de los jóvenes artistas. Ha sido un aniversario que nosotros preferimos celebrar haciendo lo que mejor hace la organización, promoviendo el arte joven, con una presencia de artistas de todas las manifestaciones y de todas las generaciones. Ha sido también una celebración, fíjate, en la cual hubo una participación importante de artistas jóvenes, en la cual hubo una participación importante de artistas que la fundaron, que vivieron, que la protagonizaron. Pero esos unos y otros nos unimos también para pensar en la organización que necesitamos en el futuro, en cómo hacer que el arte joven siga teniendo esa vitalidad que ha tenido hasta este momento. Por lo tanto, el 25 aniversario, como toda celebración, tuvo momentos de recuento, tuvo la entrega de un 6 o 25 aniversario que entregamos a fundadores, a artistas jóvenes, a miembros de la organización en activo hoy. Y tuvo un momento muy lindo, que es un momento que siempre los jóvenes artistas les rinden homenaje a las grandes personalidades de la cultura, que se llamó la entrega El Maestro de Juventud, que es la máxima distinción, el máximo reconocimiento que entrega la organización, que en esta ocasión la recibieron 7 artistas de mucho nivel, Ramona de Sá, por ejemplo, directora de la Escuela de Ballet, y yo diría que la quinta joya del Ballet Nacional de Cuba, un artista de la plástica, de Relío Internacional, como es Sosa Bravo, un investigador, como es Fernando Martínez Heredia, del pensamiento, de la creación, una escritora, como es Nelsi Felipe, y una compositora, cantante, como es Sara González, y Marta Valdecir. Y se hicieron un grupo de actividades en torno al 25 aniversario, en la sede principal, en todas las provincias, porque es una organización de país. En 25 años de andadura, tú eres presidente de 2006, pero vinculado a la Asociación Hermano Seiz desde antes. Dinos así unas pinceladas, ¿qué logros y qué obstáculos o desafíos ha afrontado la asociación? Mira, yo creo que lo más importante de la organización en 25 años ha sido el espacio que ha brindado la cultura cubana para que los jóvenes participen de la política cultural de la Revolución. Es una organización que ha dado la posibilidad a los jóvenes artistas, muy jóvenes, noveles, escritores, artistas, que están llegando en ese momento al mundo cultural, de opinar, de discutir, de diseñar la manera en que consideran que deben trabajar con las instituciones. Es una organización que ha permitido, primero, darle voz a los artistas, agruparlos, reunirnos, ponerlos a participar. Segundo, ha tenido una riqueza, que tiene que ver con la participación, que ha sido agrupar artistas de todas las manifestaciones. Y, por lo tanto, enriquecer ese debate, hacerlo plural, hacerlo diverso, a partir de la multiplicidad, de la diversidad de lenguajes artísticos que hemos defendido los jóvenes. Y yo creo que ha tenido un logro, me parece, estratégico en el desarrollo de la cultura cubana y del país, y de la juventud dentro de la cultura, que ha sido poner a participar movimientos alternativos de la vida cultural del país. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el movimiento de rap era un movimiento quizás invisibilizado o que muchos no entendían que formaba parte de la cultura cubana. Porque estaba en el debate que si venía del bron, que si tenía que ver con una cultura que no es cubana. Y la organización empezó a agrupar a esos jóvenes artistas, a encontrarle un espacio y a demostrar que ahí se estaba haciendo con un lenguaje artístico renovador, nuevo. También una manifestación artística que tenía que ver también con los modos de expresión de la cubanía, con elementos nacionales. Y hoy el rap está, nadie pondría en duda que es un fenómeno también de la cultura cubana. Por ejemplo, en el rock, que algunos en algún momento, a principios de la revolución, lo vieron como un fenómeno extranjerizante que no tenía que ver con la cultura nacional. Y fueron llegando, a través de la asociación, un grupo de proyectos de artistas cultivando el rock. Y hoy nadie discutiría que el rock forma parte de la cultura cubana. Igual pasó con La Trova, igual en el caso de La Plástica pasó con el performance o con nuevos elementos que van llegando a la cultura. Ese a mí me parece un papel trascendental, un aporte, porque permite integrar, como tú dices, a la cultura cubana, nuevos lenguajes renovadores que defienden siempre los jóvenes como vanguardia. Y tú me hablas de qué retos o qué no nos ha salido bien. Yo creo que la organización, su mayor fortaleza, como te decía, que es la diversidad, también es su mayor reto y su mayor debilidad. Porque cuando tú dentro de la organización tienes tantas manifestaciones, tantos artistas jóvenes, y tienes, por tanto, tantas necesidades de expresión, y tienes, por tanto, tantos lenguajes que promover, no eres capaz de hacerlo a la vez con todos del mismo modo. Por lo tanto, siempre hay zonas artísticas que se potencian y otras que como que se van quedando atrás. La organización tiene que pensar también más en conjunto cómo poder trabajar sistemáticamente, simultáneamente todas las zonas artísticas. Ese es un elemento. Y otro yo creo que con el mismo paso del tiempo como la organización se fue encargando de poner frente a las instituciones movimientos emergentes, alternativos, que no tenían espacio institucional dentro de la cultura cubana, fenómenos que iban surgiendo de la cultura como el rap, como el rock, como otros espacios. También fue descuidando un poco con el paso del tiempo la atención a determinadas zonas de la creación de artistas que egresaban del sistema de enseñanza artística que en Cuba es muy potente, que es muy vigoroso. Por lo tanto, la organización tendría o tiene que encargarse de que la música y el concierto sigue entrando a la organización porque si bien es cierto que esos artistas tienen en Cuba una garantía de trabajo, una garantía de pleno empleo, en el caso de esas manifestaciones que egresan del sistema de enseñanza artística a la organización le hace falta que integren este espacio de debate, de participación nacional que la organización hoy se ha ganado. La asociación de hermanos como has comentado aglutina, tiene bajo su paraguas a muchos artistas de diversas manifestaciones artísticas porque al final la sociedad cubana avanza y es muy plural. Esa juventud cubana, artistas, intelectuales, promotores, ¿qué papel van a jugar en este momento histórico que vive Cuba que afronta un momento de cambios y que se prevén que van a ser más? Yo te trataría de corregir un poco la pregunta. A mí me gustaría pensar que me estás preguntando ¿qué estamos haciendo en este momento? Porque no hemos dejado de hacer y vamos a seguir haciendo. Mira, hay una y no es consigna vacía, tiene que ver con el protagonismo que tienen los jóvenes artistas hoy en la vida del país. Se habla poco de las más jóvenes generaciones en el contexto de la sociedad cubana. Digo se habla poco porque los medios internacionales o otros espacios siempre hablan de esa Cuba conquistada en el 59 para bien o para mal y yo creo que pocas veces hablan de esa continuidad o de quienes somos los hijos o los nietos de esa generación. Y hoy hay una generación de jóvenes artistas la organización nuestra por ejemplo no es una organización para la totalidad de los artistas es una organización que trabaja es selectiva trabaja con la vanguardia del arte la vanguardia del arte en cuanto a calidad pensando siempre en las jerarquías culturales y yo creo lo primero que estamos haciendo es que es una generación que está participando de la Cuba en este momento es la generación que hoy está en los conciertos que hoy está en las plazas que hoy está en las universidades que hoy está debatiendo la cotidianidad de este país y es la generación que está haciendo también este país por lo tanto en este proceso de transformaciones que vive el país que ahora los medios hablan mucho del nuevo momento que vive yo creo que este es un país que está tremendamente buscando transformarse reinventarse sistemáticamente desde la participación popular primero los artistas estamos participando de los debates yo recuerdo por ejemplo con el congreso del partido el amplio movimiento que se generó en todos los estratos de la sociedad discutiendo los lineamientos y los temas y también ahí tuvo una presencia de los jóvenes artistas discutiendo qué país queremos y cómo lo podemos hacer mejor también los artistas están en eso yo creo que el primer elemento es participar segundo yo creo hay un viejo apotema un refrán que dice que yo no sé si lo utilizan ustedes también en su país pero que dice que la juventud se parece más a su tiempo que a sus padres yo creo que por lo tanto si fuera cierto y los artistas nos parecemos más a nuestro tiempo yo creo que en la obra de cada uno de los artistas o por lo menos de la mayoría el artista siempre pensando en el lugar que está viviendo siempre está adelantándose a su tiempo siempre está entrando el artista se nutre la obra de arte del artista se nutre de lo conflictual del conflicto y por lo tanto hoy hay una generación de artistas que está también evaluando la cotidianidad pensando el país mejor soñando un país mejor yo creo que es aquello que nos enseñó Fidel de siempre ir al futuro y avizorar un poquitico y regresar y yo creo que ese es el papel de los jóvenes en primera yo creo que acompañar la revolución acompañar el país y acompañar en ese empeño sabemos que hay muchas cosas que están mal sabemos que hay muchas cosas que hay que cambiar yo creo que la política cultural cubana que es una política diseñada discutida avalada por casi cuatro décadas de creación y de existencia de las instituciones es una política que también necesita ser repensada y hoy estamos trabajando en eso yo creo que no se puede leer la actualidad cubana o incluso la artística la intelectual para circuncribirme a mi ámbito de creación con los instrumentos con las herramientas que se le dio hace cuatro décadas de eso se trata también de ponerse a participar hay un elemento que habla de la grandeza y de la potencialidad que tuvo la revolución que tiene que ver con que esa revolución que diseñó un sistema de enseñanza artística que diseñó un grupo de instituciones que pensó en discusión con los creadores el país que querían y la organización que querían de ahí surgió la unidad de ahí surgió la asociación también es un país en el cual hoy está superada superado por la cantidad de jóvenes artistas que hay que han egresado ese sistema de enseñanza artística las instituciones hoy las instituciones están rebasadas por el talento en Cuba por lo tanto a los artistas jóvenes nos interesa también repensar el espacio de participación de presencia nuestra yo creo que la única solución posible en este momento de reinvención del país de reconstitución de la nación es pensar en que el aporte tiene que estar siempre al lado del pueblo pensar en que el aporte tiene que estar participando protagonizando el momento eso es lo que estamos haciendo los jóvenes artistas y lo puedes comprobar Luis has dejado bien claro que los jóvenes artistas los jóvenes integrantes de la asociación de Manos Saiz e intelectuales que estén en su entorno reflexionan debaten y tienen su propia opinión de que país quieren hacer y están en ello ¿tú qué crees que los medios internacionales qué percepción tienen de ese pueblo cubano que está en constante transformación y concretamente de la juventud cubana ¿qué percepción tienen? Mira yo creo que si yo fuera amigo de Cuba en el exterior me costaría mucho trabajo defender a Cuba yo siento que cada vez que uno se encuentra un amigo de Cuba en cualquier lugar o en el amigo de la revolución es doble el agradecimiento que tienen que hacer porque están en un mundo muy hostil para defender lo que es Cuba hoy hay una y seguro ustedes lo han comprobado también hay una avalancha mediática que si no es orquestada por lo menos casi es consenso que distorsiona mucho la realidad cubana yo no quiero decir que somos ni mejor ni peor ni pero muy pocas veces se cuenta la realidad del pueblo cubano la realidad problemas tenemos muchos necesidades tenemos muchos diversidad de criterios tenemos muchos el mundo no es homogéneo ni la Cuba es homogénea yo recuerdo siempre un pensamiento que a mi me gusta mucho de ese tremendo martiano y gran escritor cubano que se llamó Sintio Vittier que decía que Cuba había resistido porque somos un parlamento en una trinchera un espacio de discusión de debate pero sin olvidar lo imprescindible de la unidad nacional que yo creo que es el gran mérito de Fidel después de Martín y es una pelea muy 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 difícil donde cada pasito que damos se lee de otra manera donde desde el extranjero o desde yo creo que hay mucha gente honesta también pero sobre todo de los grandes conglomerados de información de los grandes espacios siempre se está evaluando el país a partir del diseño que quieren que quisieran que tuviera Cuba o que debiera tener Cuba entendido con la democracia capitalista con el sistema de leyes de mercado por lo tanto es muy difícil que haya una lectura real honesta de la realidad nacional objetiva de la realidad entonces ese es un elemento que nosotros tenemos y siempre toda evaluación pasa por ahí por la realidad que quisieran ellos ver en Cuba ese es un elemento y aunque hay espacios de resistencia la realidad cubana está casi invisibilizada cuesta mucho trabajo que cualquier acción que sea por pequeñita que sea tenga una resonancia no la tiene por eso es tan importante también la unidad internacional de la gente de buena voluntad en torno a Cuba y a su realidad reconociendo los efectos de Cuba yo creo que hay que reconocer los efectos de la revolución pero también hay que reconocer las virtudes y aquí seguiría vaya en términos castigos tenemos una pelea de León Pamono Marrado yo no sé si eso popularmente seguiría así y es una realidad que cuesta mucho trabajo no tiene nada que ver aquí casi nunca se habla del entusiasmo del pueblo cubano de la participación de la gente tuvimos hace unos días la marcha el 27 de noviembre es decir 15 mil jóvenes transitando por las calles de la Habana en recuerdo de esos ocho estudiantes me hicieron un pasaje bellísimo y triste de la historia de Cuba contra el coloniaje español y tú no ves esa noticia en los medios internacionales tú no ves la noticia de la presencia de los líderes de la revolución conversando con los artistas o participando de la vida con el pueblo tú no ves el debate de las transformaciones que está haciendo hoy el país de ese repensamiento que está haciendo la nación tú no lo ves reflejado en positivo casi siempre lo ves en negativo casi siempre lo ves con los lunares y eso realmente es algo que no afecta al pueblo cubano pero sí afecta la imagen que pueden tener los amigos de Cuba desde el exterior me gustaría saber también cómo afecta ese bloqueo de tantas décadas en lo que económico y mediático a la difusión de la creación del arte cubano el bloqueo es algo tan cotidiano para nosotros yo nací bajo el bloqueo y mis padres nacieron bajo el bloqueo por lo tanto que en Cuba lo vemos como cotidiano yo no logro imaginar el país sin el bloqueo es una realidad con la cual evidentemente por la presión internacional nos levantaremos un día sigue yendo a la ONU la votación sigue siendo por abrumadora mayoría la decisión y no hay un cambio en el gobierno norteamericano sea cual sea la administración que esté pero es algo terrible para nosotros y que no solo desde en el ámbito cultural la cultura es resistencia y con bloqueo sin bloqueo va a ser resistencia siempre pero en el ámbito de la educación en el ámbito de la medicina que es muy cruel tiene que ver con ese concepto de rendir a un pueblo por hambre y en el caso de los jóvenes artistas es decir nuestros artistas que ahora con las cláusulas que se han abierto con la administración norteamericana aparentemente en el caso de la ciencia o de la cultura hay un espacio mayor de participación pero es un espacio limitado es un espacio siempre mediatizado por el interés de la administración norteamericana es un espacio siempre donde se trata de ganar partido pero ahí están las escuelas de arte sin instrumentos de eso te pudieran hablar mucho más ellos ahí están los niños muchas de las de las medidas que ha tenido que tomar el país tienen que ver con la enseñanza artística y en otros espacios tienen que ver con la reducción de recursos económicos hubo una campaña hace unos años que seguro que ustedes la oyeron o la conocieron los amigos de Cuba la conocen bien a qué equivalía un día de bloqueo unas horas de bloqueo y en el caso de la enseñanza artística por ejemplo es algo que afecta cotidianamente si cuánto cuesta un instrumento musical tiene que ver también con la gira de nuestros artistas por el exterior y tiene que ver más tiene que ver también con la presencia de agrupaciones norteamericanas o de otros países de mucho nivel en Cuba a los cuales está vetado es una ley que es en su misma expresión extraterritorial totalmente no es una ley solo que sea Cuba Estados Unidos sino Cuba un tercer país y los Estados Unidos eso tiene una afectación en el caso de los jóvenes artistas te puedo hablar de los materiales para la plástica por ejemplo que son muy deficitarios te puedo hablar en el caso de las editoriales la asociación tiene cinco editoriales en el país te puedo hablar de la falta de recursos de impresoras de papel de computadoras de la capacidad de liquidez de Cuba de comprar en el extranjero no puedo utilizar el dólar son elementos que están ahí cotidianamente que si bien nosotros no los decimos todos los días no es porque no esté sino porque nos hemos acostumbrado a vivir con el bloqueo y creo que seguirá siendo así si no vamos a tener una utopía porque está el bloqueo 25 años de hermanos Saiz la asociación hermanos Saiz que ha vivido todos esos obstáculos y pese a esos obstáculos pues bueno se crea mucha cultura en Cuba cultura variada y rica y a mí me gustaría saber para terminar con un mensaje positivo la asociación otorga numerosas becas premios organizáis numerosos festivales eventos producís material visual danos unas pinceladas de toda esa labor que realiza la asociación a favor de la cultura cubana aquí en Cuba si te fuéramos a decir que has apretado porque has tratado de que sea muy sintético vamos a ver si lo logro mira el mismo sentido de la organización la misma misión de la organización que tiene que ver con promover el arte joven ha ido pensando y repensando las maneras en que mejor podemos promover ese arte joven en esta organización se creó el concepto digo en Cuba no tengo pretensión de que sea a nivel sé que ya existía pero se creó el concepto del becado de la beca y se creó con un sentido fíjense no existía en el sistema de instituciones de la cultura en Cuba se creó con el sentido de poderle dar espacio a los jóvenes artistas entenderás seguro si te explico un país con una vitalidad artística como tú has dicho con una presencia interesantísima en la vida cultural de grandes artistas con afectaciones por el bloqueo y con grandes problemas económicos cuando una institución va a atender a un artista generalmente se concentra en el artista de más prestigio eso lo haría todo el mundo en el que tiene más reconocimiento nacional o universal y por lo tanto los jóvenes artistas no están en ese primer plano y como la misión de la organización es poner a relieve el trabajo de los jóvenes artistas empezamos a diseñar un grupo de becas y de premios que estuvieran relacionados con la promoción del arte joven para tratar de que el joven artista por ejemplo de la plástica no tuviera que ir a vender una obra sabemos cuáles son los mecanismos del mercado que tiene que ver con lo que mejor se vende y no a veces con lo que tiene más calidad y por lo tanto se creó el sistema de becas proteger artistas garantizándole un salario mensual tenemos becas que son incluso por salario durante un año más los materiales más los recursos para producir la obra que sin ser paternalista da la posibilidad de proteger a un artista que tiene mucha calidad lo que está haciendo jerarquizadamente y ahí se crearon becas en todas las manifestaciones en la plástica por ejemplo las becas Antonia Iri en el caso de la música la beca de creación musical que produce un disco que hace produce el disco hace el concierto beca a los artistas que están trabajando en él y le permite trabajar durante un año o está la beca de creación literaria de novela la fronesis que trabaja durante protege a un grupo de creadores de escritores que trabajan con la ensayística con la novelística hay beca en todas las manifestaciones ese es un mecanismo de protección otro tiene que ver con el premio reconocer la obra durante un año de un artista ahí están por ejemplo los premios y ahora dos está un premio que es muy importante en Cuba para los jóvenes que tienen más de 15 años que se llama el premio calendario es un premio que damos en la literatura y que se ha entregado durante 15 años ahora en el 2012 es el año 16 de entrega del premio y muchos de los grandes escritores cubanos hoy publicaron su primer libro porque generalmente presentan en todas las categorías escritores inéditos y tienen su primer libro que hacemos con la editorial de los jóvenes en Cuba y tenemos como tú decías también los espacios de los eventos que son espacios que nosotros lo pensamos siempre como espacios de confrontación del arte de presencia del arte que están haciendo los jóvenes pero también y con mucha importancia espacio de encuentro entre esos jóvenes artistas y el público todo artista esa historia que el artista quiere crear en solitario bueno a lo mejor crear en solitario sí pero toda obra de arte se verifica en su encuentro con el público en la lectura o en la en la interacción con el público y los eventos han permitido eso que se interactúe con el público hoy tenemos eventos el evento más importante de la trova joven que se hace en Cuba se llama el festival Longina y lo hacemos en Villaclara siempre en los primeros meses de enero Longina el tema es el nombre de una canción cubana antológica escrita por Manuel Corona uno de los grandes de los cuatro grandes de la trova tenemos un evento por ejemplo tenemos varios eventos de rock en el país quizás el más reconocido internacionalmente en la medida en que lo hemos podido visibilizar internacionalmente es el Caiman Rock un festival de rock internacional que hacemos todos los años que participa en agrupaciones de varios países aquí en la capital hay un evento internacional nacional e internacional que es como la fiesta del arte joven en Cuba que los invito y que quisiera que todos los que vieran Cuba Información trataran de asistir que es el festival las romerías de mayo en Holguín es un espacio riquísimo bellísimo casano en Holguín que ya tiene 19 ediciones este año 2012 y es un espacio de presencia del arte joven donde el arte joven toma las calles las plazas danza contemporánea teatro de todo tú has estado evidentemente no no he estado pero he oído hablar muy bien de ello es un evento extraordinario el año pasado estuvieron casi 500 artistas de otras latitudes de otros países participando porque es un encuentro de arte joven que queremos convertir en festival mundial de juventudes artísticas tiene esa idea porque es un espacio que ha pasado la frontera nacional la asociación ha estado siempre reinventando ese espacio y hay un elemento muy importante que quisiera que conociera que tiene que ver con la sede de la organización la asociación tiene en este momento en cada provincia del país en cada espacio del país en cada territorio y en algunos municipios tenemos 27 casas del joven creador las casas del joven creador son sedes de la organización para promover el arte que no esperan al gran evento sino que sistemáticamente cotidianamente todos los días tienen una programación artística de poesía de música de literatura todos los días y está reconocida como en el territorio como el espacio de presencia del arte joven la gente dice quiero ver teatro joven y va a la casa del joven creador quiero ver música joven y va y ese es un espacio que cuando cualquier amigo de Cuba esté en Cuba y quiere estar en cualquier provincia que esté puede ir a la casa del joven creador es un espacio de presencia yo quisiera terminar diciéndote en este 25 aniversario que acabamos de concluir es un aniversario en que hemos estado repensando la organización porque como es lógico ya hay algunos viejitos como yo que está sobre los 35 años la organización hasta los 35 años y otros muy jóvenes acaban de entrar a la organización 400 jóvenes artistas de varias manifestaciones que están llegando a la organización con 19, 20, 21 años como te das cuenta si no hay una generación de diferencias hay por lo menos una diferencia de edad que hace que los lenguajes artísticos sean diferentes que los intereses artísticos a veces sean otros por lo tanto es una organización que tiene el reto de repensarse de reconfigurarse en un país que se está repensando también tiene que repensarse de la organización es una organización que a mi me recuerda aquello que decía Martín que mejor que ser príncipe es ser útil que tiene que estar pensando siempre en la utilidad de su existencia no puede ser una organización muerta anquilosada vacía no puede envejecerse porque se está renovando sistemáticamente y por lo tanto la organización tiene en este minuto el reto de ponerse a tono con esa nueva membresía que hoy está entrando que está exigiendo de ella y que a veces la evalúa fuertemente que ahora comenzamos en el 2012 todo el proceso de balance de repensamiento de la organización de foros abiertos donde los jóvenes artistas van a discutir es una organización que no solo discute sobre el arte que se está haciendo en ella sino una organización también que evalúa el trabajo de la relación del artista con la sociedad y la manera en que esa sociedad le da espacio a los artistas eso está en todos los debates de la organización y el 2012 es un año para nosotros importante porque es el año de elecciones de renovación de la dirección de la organización en todos los niveles y eso da también una vitalidad a la organización porque es una organización que sistemáticamente se repiense en su modo de hacer como lo está haciendo ahora mismo Cuba cuando todos los niveles